Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores mids para subir elo, ¿vale? En el meta actual. Dicho esto, bueno, elo bajos, ¿vale? Ya sabéis lo que viene a ser hierro, bronce, plata y oro, ¿no? Más o menos. Estos son campeones que, bajo mi opinión y bajo las estadísticas del LoL, están muy bien en meta actual para subir elo, ¿vale? Tienen un buen win rate y os voy a comentar también el pick rate y el ban rate de cada uno. Y porque en el meta actual también están rotos. Dicho esto, deciros que hago coach privado, ¿vale? Doy clases de LoL privadas. De cualquier campeón, además. Si queréis más información de ello o contactad conmigo en la descripción, tenéis mis grupos de WhatsApp, mi Discord, incluso mi red social como Instagram, que lo suelo mirar a diario. Y luego también hago soltados mensuales de RPs, ¿vale? Tenéis mi link de Twitch. Si no funciona el link, que muchas veces pasa, en Twitch, pues me buscáis como Gagopay y ya está. Mismo nombre, misma fotito de perfil. Así que nada, vamos a empezar con el primer campeón en mid, que en este caso sería Eimerdinger. Vale, es el cabezón. Es, yo creo, de los mejores campeones, sí. Si estás jugando a mid y eres una persona que a lo mejor lleva poco tiempo jugando al LoL o... Es un personaje que en los bajos la gente subestima muchísimo, ¿vale? Porque lo que hace es poner torretas. Cuando está cerca de torretas el cabezón corre más, además. Luego tienen bastante burst con el tema W. Tiene un stun de la E que es un poco complicada de dar, pero como D ya es GG. Y luego con la R, digamos que aumentas el efecto D, ya sea la Q, que en vez de una torreta pequeña haces una gigante. La W, que es un mazo de cohetes, o la E, que es un triple stun. En teamfight, por ejemplo, Eimerdinger lo que suele pasar es que en línea a lo mejor te es un poco complicado las hitear. Por eso mismo en el abajo quizás como que te atosigues un poco a la hora de la hitear porque lanza muy lento la tuerquita esa de los cojones. La lleva inglés es como que le pesa al cabrón y da una mierda de básicos además. Pero lo importante es el tema de las torretas, ¿vale? Con las torretas puedes pulsar líneas muy rápido y farmear incluso, ¿vale? La hitear minions que a lo mejor creas que no vas a la hitear y gracias a la torreta lo terminas la hiteando. Es un personaje muy estratégico pero también bastante fácil. ¿Por qué? Porque en Eros Bajo la gente, digamos que se enfoca más en lo que está haciendo el propio cabezón que las propias torretas. Me explico. Si tú eres gankeado, ¿vale? Si vas con el cabezón ahí correteando y te gankean, el campeón va por ti, te empieza a dar de hostias. Tú vas poniendo torretas o las torretas que tengas ya puestas van pegando al enemigo. El objetivo muchas veces dice voy a matar a Imerdinger, está a punto, voy a ir a por él. Pero no se da cuenta del poder de las torretitas, ¿vale? Que te empieza a dar de hostias. Y es como una especie de daño que o estás muy atento a ello o es típico personaje y te pones a corretear, ¿vale? Y ya como lo estudiante está muertísimo pero te pones a corretear. Y digamos que puedes darle la vuelta a la tortilla 100%, ¿vale? Es un personaje muy estratégico pero bastante fácil de utilizar. Viene alguien a por ti con tener torretas puestas en el suelo y corretear y más o menos intentar esquivar alguna habilidad, algún skillshot. Digamos que hace bastante porque ya no es solo que falles la E o falles la W con Eibam. No, lo bueno es que las torretas de por sí, si enemigos cerca y más campeones y te están atacando, le hacen focus al campeón. Bueno, ni más ni menos, el simple hecho de tener torreta cerca tuya ya haces daño, ¿vale? Pues en medio de una teamfight una buena R junto con la Q o la W además hace estragos. Tú pones a lo mejor una torreta gigante, empieza a dar de hostias, te pones a corretear, ahí sigue la gente en la teamfight y mucha gente pues se fija más en los campeones enemigos que la puta torreta, ¿vale? Y a lo mejor la torreta está dando de hostias y hace muchísimo más daño del que te crees. Luego para romper infraestructuras y pusear es un personaje bastante efectivo e incluso para pusear líneas está bastante bien, ¿vale? Pones a una torretilla y luego sus ataques son en área, tanto la E como la W hace daño a varios enemigos. Está bastante bien y para poker es muy fácil, ¿vale? Poker con él en línea es bastante fácil y más con los juguetes que se pueden repartir en sí o lo puedes tirar todos juntos o lo puedes separar. Y termina haciéndose un racima ahí de misiles de la hostia. Dicho esto, es un personaje con muchísimo winrate, muy poco pickrate, o sea, sí, es muy poco jugado, así que la gente no sabe jugar contra él y le es complicado jugar contra él en los bajos. Y luego nunca se banea, así que coño, darle porque tiene muchísimo winrate y bueno, la gente no sabe jugar contra él ni sabe jugar con él y la gente apenas lo banea. Así que si lo aprendéis a usar, creedme que le podéis sacar bastante partida. Luego como segundo campeón, evidentemente, Annie. Lo siento, pero es así, es el campeón más puto fácil del juego en mid. Yo creo que sí, es el más fácil. Evidentemente en mid, los campeones que os voy a comentar, la gran mayoría son personajes AP, o sea, ese de poder de habilidad. Por el hecho de que en los bajos, ¿vale? Los personajes AD como Zed o Talon quizás sean un poco más complicados de utilizar que estos que os voy a decir. Más que nada porque esto que os estoy diciendo son personajes que hacen daño desde la distancia sin tener que hacer combos muy excesivos, ¿vale? Porque con Zed tienes que saber controlar la sombra, con Talon, a lo mejor tienes que ser cuando meterte, cuando salir, saltar el tema de las paredes, aunque Talon es fácil. Pero en el meta actual en los bajos no está siendo muy productivo. Annie, ¿vale? Personaje con muchísimo winrate. Sí que es bastante picada y la gente suele saber jugar contra ella, pero tampoco mucho. No suele picarse mucho y nunca se banea. Así que es un personaje que si os hace min Annie y lo que queréis es subir él y estáis en los bajos, es muy buena opción en mid. Personaje muy fácil, ¿vale? Agitar con ella es lo más fácil del juego porque la propia Q, el fueguito, es como una especie de básico muy potenciado. Y si matas al minion con la propia Q, vuelves a tener la Q y vuelves a tener el mana. Así que puedes estar farmando y continuo. Intentad no fallar la Q. Pero es lo bueno, ¿vale? Si queréis jugar defensivo con Annie, se puede. Y si queréis jugar agresivo, también se puede. Y luego en medio de una teamfight, tiene tanto el cono de llamas, que es daño de área, ¿vale? Hace daño a varios enemigos, o la propia ulti. Tú tiras una R, lanzas al osito, el oso se pone a dar de hostias y ya está. Lo puedes controlar con el alt y demás. Pero bueno, hay mucha gente que entre que se mueven y mueven al bicho se hacen un lío. Tú tiras la R, pa, que reparta hostias a quien sea. Total, lo bueno es que con X acumulaciones, tu siguiente habilidad hace un stun. Entonces en medio de una teamfight, tiras una buena R, un buen cono y stunías a varios a la vez. Y eso te da muchísimo, muchísimo potencial en la teamfight. Puedes incluso hacer engage y eso que eres una AP. Por eso mismo Annie yo creo que tiene muchísimo potencial y a aquella gente que le gusta la agitear es perfecta, ¿vale? Es el tipo de personaje perfecto para la agitear. Si eres mid, AP. Dicho esto, vamos con el tercer campeón, Malzahar. Otro campeón con bastante winrate, no tanto como Annie, pero sí que tiene bastante winrate. Está el S más además, en cuanto a los bajos. En cuanto a piqueo, se piquea más o menos casi igual que Annie. En cuanto a baneo, sí que es verdad que Malzahar es bastante más baneado en este caso que Annie. No es que se banee mucho, mucho, pero sí suele ser baneado porque a la gente le suele molestar mucho. Es un personaje que, para empezar, con acercarse a ti y meterte una habilidad, ¡pum! Esa habilidad te empieza a hacer daño. Es como una especie de veneno, ¿vale? Y te empieza a hacer daño y ya está, es súper fácil. Luego, en cuanto a skillshot, por así decirlo, solo tiene una habilidad que es la de la Q, que la puedes fallar o no fallarla, ¿vale? Tienes que saberla tirar. Pero luego, la W son bichitos que se generan solos y dan de hostias solos. La E, con dar encima del enemigo, ya se la pone. Y la R, más de lo mismo. Estudias al objetivo, ¡pum! Y ya está. Evidentemente, tiene counters como ítems de... Como la cimitarra mercurial, que se quita el stun de Malzahar y te deja la mierda. Pero en el bajo, la gente o bien no se lo pilla, o si se lo pilla, los reflejos que tienen son bastante lentos. Y hacer el burst con Malzahar es bastante fácil. Metes E, W y la R, ya está, no tienes que hacer nada más. Luego, en fase de línea, sí que es verdad que a lo mejor en early game te es un poco más complicado farmear con él. Aunque, bueno, como la E se propaga, digamos que para pusear líneas está bastante bien. Y luego, para romper infraestructuras o incluso pusear líneas, en mid game, led game es bestial. Porque una buena E más la W y los bichitos, terminas puseando líneas en 0, y si te posicionas bien, puedes tirar la Q y dar una oleada entera. Si la oleada, por ejemplo, viene de arriba a abajo, te pones hacia la derecha o la izquierda y tiras la Q para dar a toda la oleada, y entonces pusea más rápido la línea. Y para romper infraestructuras, joder, pichitos, es de la W bastante fácil. Es un personaje muy fácil, bastante simple, y el silencio de la Q jode mucho en teamfight. Jode bastantes combos, así que es un personaje a tener muy en cuenta. Cuarto campeón, Belkoth, otro AP, ¿vale? Lo siento, los cuatro primeros son APs. El quinto es AD, pero lo... Es más, el quinto he puesto una AD porque he dicho, joder, otro AP, macho. Iba a poner una AP, pero he dicho, vamos a poner una AD por si quieren cambiar. Y no solo AP, porque muchas veces sí que es verdad que a lo mejor si tu equipo aliada, si tu equipo tiene mucho AP, pues evidentemente es mejor no pillarte a una AP, sino una AD. Pero bueno, sí que es verdad que suele ser al contrario. La gente suele tirar más luego por los ADs. Me ha pasado más veces de tener un equipo full AD que tener un equipo full AP. No sé a vosotros. Yo al menos sí. Belkoth, en cuanto al tema del win rate, no tiene tanto win rate como los anteriores, pero está bastante bien. Pick rate y ban rate, nadie lo piquea, ¿vale? Casi nadie lo utiliza y casi nadie lo banea. Así que es un personaje que vas a tener siempre... Vas a poder jugar con él casi siempre. Belkoth es un personaje que desde a tomar por culo te pokea, ¿vale? Ya solo con una simple Q, con que la tires de lado, con que aprendes que la Q a la hora de eclosionar o llegar al máximo se divide en dos y va uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda, pues pokeas de puta madre, ¿vale? Aunque haya minions de por medio, una buena Q. Además, en los bajos la gente no tiene las caderas de Shakira, ¿vale? No es que escribe muy bien las habilidades y te es más fácil pokear. Entre la W y la Q, ya solo con eso tienes una línea aseguradísima y muy ganada, ¿vale? Que te cuesta al agitar, bueno, pues siempre puedes tener alguna habilidad y demás. Pokear con él es lo más fácil del mundo y huir sí que es verdad que si fallas la E con Belkoth te quedas bastante vendido. Pero bueno, lo que me gusta de Belkoth en los bajos, ¿vale? Es que la gente en teamfight se posiciona muy mal o se agrupan todos, ¿vale? Se quedan pegaditos. Pasa lo mismo con personajes como Imerdinger, que están todos pegados y la torre te empieza a dar de hostias y demás. O Ani, por ejemplo, que se pegan todos, tienes una R y pum, coges a todos. Pues Belkoth pasa más de lo mismo. Tú, Belkoth, te posicionas muy bien y con una buena R que tienes en una teamfight, con Belkoth, te puedes carriar a la partida. Evidentemente, si te das una Q, dos W, una E, pues de puta madre. Pero lo bueno que tiene Belkoth es que si te posicionas bien en una teamfight y el equipo enemigo está un poco de... Se están un poco... están mal estructurados. Tiras una buena R, tiene bastante alcance y hace bastante daño de continuo. Y encima hace daño a todos los enemigos, ¿vale? A los que pillen con la skillshot. Es bastante fácil de utilizar Belkoth. Belkoth sí que es verdad que a lo mejor os cuesta mucho el tema de pokear con la Q, porque no es solo dar con la Q directamente, sino de manera indirecta, ¿no? La tiras hacia otro lado y como explota la explosión, pues te da. Es un poco complicado, pero solo con dominar eso y dominar bien el uso de la E, que mucha gente lo usa por usar y entonces si gastas la E con Belkoth se queda muy vendido, pues lo demás es súper fácil. Y la R de Belkoth es muy fácil de tirarla. Con estar bien posicionada, una buena R, pay, haces daño a todo el equipo y puedes llegar a carriar la partida perfectamente con Belkoth. Así que, bajo mi opinión, yo creo que además en los bajos tiene un winrate bastante guapo, así que yo creo que es muy buen champ para subir. Quinto y último campeón. Lo siento. Panteón, ¿vale? He estado pensando en algún que otro campeón en AD, como os comenté. C, Talon, no son malas ideas, pero son personajes un poco más mecánicos. Mecánicos. Con más mecánicas, quiero decir. En cambio, Panteón es bastante simple, es muy simple de utilizar y está bastante roto, ¿vale? Un buen Panteón puede incluso hacer run o incluso en el 1 contra 1 es bestial. Es un personaje que para empezar solo tiene una skillshot. O sea, sí que es la Q. Además, la Q es fácil de dar. Y si no la das, bueno, dentro de lo que cabe tampoco es que gaste mucho maná. Lo siento. Hostia, es que se me ha metido algo en la garganta. Coñol, su puta madre, macho. Lo siento, tíos. Pues eso, ¿vale? Con Panteón puedes llegar a pokear gracias al tema de la Q, ¿vale? La carga, si tiene un alcance de la hostia. O es tan simple como tú. Te pones a farmear, lo que puedas. Y en cuanto veas al enemigo desprotegido o que tu jungla te ganquea, una buena W, que es lo bueno por lo que me mola mi Panteón. Además de que tiene mucho daño. Y aguanta bastante gracias al tema de la E porque bloquea mucho daño con el escudo. Lo mejor que tiene es que es muy bueno recibiendo ganqueos. Que ves a tu jungla que te va a ganquear, tiras una W y es que es muy fácil. Porque si le queda encima del enemigo, salta al estuneas. Luego le metes la Q, bueno, básico Q si quieres corta animación, pero bueno, en el bajo se hace como de W, Q. Y luego si es o la E y la rompes, porque ya se dice la E, bloquea, pero si le vuelves a la E, golpea con el escudo. Así que digamos que el burst de Panteón es muy fácil. Y la W, si fuera en el skillshot sería más complicado, pero es que no es un skillshot, no es una habilidad de a ver si la fallo o no. Clicas encima del campeón, se acerca, ¡pum! y salta, ya está, no hay más. Y entonces con ese escudo haces bastantes estragos. Si conseguís el máximo de acumulaciones es lo más importante con Panteón. Ya sabéis que con 5 acumulaciones tu siguiente habilidad pues tiene un efecto más bestia, ¿no? La Q hace más daño, la W después del stun da 3 básicos de gratis y consigues 3 cargas de gratis. La E, el escudo es mucho más potente y dura mucho más tiempo, tal. Son cosas a tener en cuenta, pero sobre todo lo importante yo creo que de las cargas, sobre todo en el o bajo, es aprovechar bien la W con los 3 básicos potenciados. Los 3 básicos que salen de gratis gracias a la acumulación máxima. ¿Por qué? Porque así terminas teniendo otras 5 acumulaciones o sin usar las 5 acumulaciones con la Q, porque haces un daño de la hostia, ya sea manteniendo la lanza o a melee. Es un personaje muy simple y luego una buena R de Panteón, daño en área, te posicionas donde quieres y pues eso, le haces burst al típico ADC o mid o tal que esté alejado y esté fedeado. Por eso mismo, y en cuanto a buen raid está bien, sí que es verdad que se le suele piquear y también se le suele banear, pero no mucho que digamos. Así que la gente no suele saber jugar muy bien contra él y tampoco sabe jugar con él, así que... Y tampoco es que lo baneen mucho. Es el típico AD yo creo perfecto en mid para poder llegar a carrera de partidas. Además pensad que en el o bajo las partidas no duran mucho. Y Panteón se suele jugar con full letalidad, sirve a mid. Full letalidad que es, digamos que es como que ignora la armadura y la resistencia mágica del enemigo y se centra en las estadísticas básicas. O sea, sí, le hace más daño la letalidad a una Yumi que a un Garen. Porque Garen al nivel 1 es mucho más resistente que una Yumi. Así que la letalidad le hace mucho más daño a Yumi. Digamos que se aprovecha más contra los personajes que se sean muy squisies. O sea, sí que aguante un poco. Por lo que mid es buena opción, como pilles un mid como un Ani, un Malzahar o un Belkoth, por ejemplo, los que he dicho, les pida con Panteón y de un combo les revientas. Y lo dicho, ¿vale? Con contrabanqueos también es bueno porque con el bloqueo de daño de la L hace mucho counter a todos estos apes que os he ido comentando. Pero una buena E de Panteón bloquea bastante daño. Así que tenerlo en cuenta. Y poco más que decir. Luego las partidas, bueno, como os estaba diciendo, las partidas duran poco en los bajos. Así que personajes como Panteón están muy bien. Porque la letalidad incluso ya al empezar la partida hace bastante. Y como no dura mucho Panteón, no es que tenga un let game de la hostia, es más, su let game no es del todo bueno. Pero como no dura mucho las partidas, puedes sacarle mucho partido. Así que lo dicho, aquí estos cinco campeones. Como os dije al principio del vídeo, bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y como os dije al principio del vídeo, hago coach privado, ¿vale? Doy clases del LOL de cualquier campeón. Si queréis contactar conmigo para ello, en la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Discord o mis redes sociales como Instagram, por ejemplo. Las suelo mirar a diario, así que. Y por otra parte, también tenéis sorteos de RP mensuales que hago en Twitch. En la descripción tenéis mi link de Twitch. Pero vamos, me llamo Gagopé también, ¿vale? Porque Gagopé dice que el link no funciona. Y pues nada más, chicos. Chicos, todo un placer. Si alguno está en este tipo de guías, hacedmelo saber y la sigo trayendo, ¿vale? Porque últimamente estaba ahí a full con las guías de campeones. Y bueno, me dejé un poco de lado este tipo de guías. Así que nada, un placer, chicos. A subir el LOL, mucha suerte y hasta el siguiente.